Por la respuesta que recibió el concierto de los colombianos invitados, cuántos tuvimos invitados. Bueno, acaba de concluir el más bello concierto que puede imaginarse en Londres, en el cual tuvimos como artista principal Betty Garcés, famosa colombiana, que lleva el nombre de nuestro país muy en alto, con su bella, hermosa voz y sus grandes dotes. Al lado de ella estuvieron un grupo de jóvenes colombianos que tocaban diversos instrumentos y también de disciplina vocal. Tuvimos tenores, barítonos, pianistas, violinistas, flautistas, guitarristas. Todos ellos respondieron a una convocatoria que hicimos en la embajada para hacer un concierto con los talentos jóvenes de Colombia, con los que están estudiando y están preparándose para ser grandes músicos. Algunos de ellos ya están trabajando en prestigiosas orquestas. Ha sido un éxito total. Más de 400 personas aplaudieron y pidieron repetición. Y estamos muy satisfechos porque este ha sido un certamen que, al celebrar nuestra independencia nacional, hemos logrado también poner muy en alto las características y el talento de nuestros artistas colombianos a quienes queremos promover y seguiremos estimulando.